¿Va al fracaso de esta alianza? Pues mira, va al fracaso electoral, yo creo que sí. Yo creo que como alianza y como posibilidad están en todo su derecho de hacerlo. Es legal, la ley les permite hacer ese tipo de alianzas. Sin embargo, a mí es una alianza que me llama mucho la atención. Ustedes han oído todo lo que se gritan aquí. Es purio, ilegítimo, este gobierno de facto, ratero, le han dicho al presidente. Me parece increíble que ahora el presidente no le sugiera a su partido pues no aliarse con quien le dice ladrón. Me parece elemental, de ética elemental. Sin embargo, hoy los veo de la mano, en un noviazgo muy perverso, un noviazgo que terminará con un matrimonio que durará el instante del día de la elección y después de ese matrimonio no sé cómo le van a hacer para entenderse porque todos sus temas son opuestos. Cada uno maneja una política económica distinta, cada uno tiene una opinión sobre los grandes temas distintos, uno opina el por qué las cosas y culpa al otro. En los grandes temas evidentemente no habrá cómo logren posicionar una propuesta común. Los matrimonios de personas del mismo género los impulsa el PRD, los rechaza la derecha panista. ¿Cómo se van a comportar con el tema del ESME cuando el PAN evidentemente respalda la decisión del presidente de la República y el PRD apoya al ESME? Me parecen posiciones insalvables. Ustedes me escucharon aquí en la tribuna y le llamé, como creo que se llama, prostitución política, así se llama. Pero es un tema que, bueno, no podemos decir que no lo hagan. A quien le guste hacerlo, pues que lo haga. Si ellos como partido desean prostituirse, están en todo su derecho de prostituirse y seguramente lo van a consolidar. Cuando menos se les ve la intención de que lo van a hacer. No nos preocupa a nosotros ya en la parte electoral, porque el PRI tiene su propia fortaleza, porque el PRI tiene sus propios métodos. Nosotros iremos en los próximos días, seguramente de este mes o del próximo mes, a construir la candidatura de unidad que va a enfrentar a esa alianza opositora. Omar Fallad lo ha dicho y con toda la claridad del caso. Yo aspiro a ser el candidato de unidad de mi partido. Voy a trabajar con mis compañeros para generar ese esquema de confianza que mereciera poder aspirar a la unidad. Y también he dicho públicamente que si no soy yo el elegido para encabezar la candidatura de unidad, me sumaré con todo mi esfuerzo, con toda mi experiencia, con toda mi pasión y trabajo a quien resulte ser electo candidato de ese esquema de unidad. Yo no soy traidor, yo no seré protagonista de ninguna fractura en mi partido, no me veo en otro instituto político, soy crítico, sí, ustedes me conocen aquí en la cámara, pero soy crítico dentro del PRI, no contra el PRI fuera del PRI. Así es que seguramente, si no soy yo, también seré un factor de más entre mis compañeros para generar el mecanismo de unidad y el esquema de unidad con el que nosotros vamos a enfrentar a esa alianza. ¿Diputado, también alguna fractura, diputado? Sí, yo descarto cualquier tipo de fractura. Ustedes han visto que aquí estamos la gran mayoría de los que aspiran, por lo menos de los que ustedes, los medios han señalado y de los que han levantado la mano, aquí estamos sentados en esta misma línea de curules. Tenemos una extraordinaria relación, nos une a una relación de muchos años, de muchas experiencias, de vivencias juntos. Hemos sido amigos, compañeros, contendientes, y aquí estamos unidos. Y hay otros que no están aquí, pero que están en el esquema de las alcaldías o del gobierno del Estado, que también son nuestros amigos. Y de los que se mencionan, yo veo claramente que sí podemos construir un esquema de unidad y no veo absolutamente ninguna fractura. ¿Diputado, esta unidad no es voluntariamente a fuerzas? No, no es una unidad voluntariamente a fuerzas, porque nosotros hemos demostrado nuestra autonomía, nuestra independencia. Aquí cada diputado tiene una carrera, una proyección, una luz propia. Tenemos la convicción de que tenemos que ir a un esquema de unidad y eso nadie nos forzó ni nadie nos obligó. Nosotros podíamos haber tomado todos la decisión que a nuestro derecho conviniera. Y nosotros por propio derecho fuimos a un consejo político a votar una convención de delegados, porque estábamos convencidos. Nadie nos hizo mano de puerquito para que nos inclináramos a favor de un procedimiento a otro. Al contrario, la experiencia política que tenemos, los que vamos en este barco, la madurez política con la que nos hemos conducido, nos obliga a saber que no somos un proyecto independiente. No es nuestro proyecto personal lo que debe salir adelante, sino un proyecto de grupo, un proyecto de partido, un proyecto de Estado, porque nosotros tenemos lo mejor para ello. Pero pareciera, diputado, que en Hidalgo no hay mujeres, no están las mujeres. Aquí está Carolina Viciano, aquí yo, además de ser mi compañera diputada, claro que está en la lista. Y si no está en la lista, yo se los digo, en este momento es una mujer con un alto posicionamiento, con grandes posibilidades de poder ser la gobernadora de Hidalgo. Este, tiene toda la experiencia, todos los merecimientos. Este, no somos misóginos los priistas. Este, lo hemos dicho públicamente. Y por supuesto que hay mujeres en este proceso, y yo creo que Carolina es una muy digna representante de ella. ¿Cómo se vería la diputada Carolina Viciano como candidata y su chilegales? Este, bueno, pues evidentemente todos sabemos que su condición de mujer, este, a lo mejor si la candidata fuera mujer, pues este, podría servir en su posicionamiento, pero esa es una decisión, este, más construida con el partido de ella misma. Este, sin embargo yo le veo a Carolina muchísima más experiencia, sin duda política, en el Estado, y mucho más trabajo en Hidalgo, Carolina, que su chilegales, sin duda. ¿No habría celos por parte de los diputados o de los...? No, ningún celo. Este, ella también hará su esfuerzo para construir su candidatura de unidad. Este, si lo logra ella, este, sin duda me verían sumado con ella. Y los demás compañeros diputados que están aquí, y el alcalde Pachuca y algunos secretarios del gobierno que también, este, intentan hacerlo. Lo he dicho en general, ¿eh? Por eso no lo digo sobre una persona en particular. Juan, porque mi decisión firme y mi convicción firme es que yo voy a apoyar, primero voy a intentarse yo el candidato de unidad, eso les queda claro, ¿no? Este, creo que traemos con qué, creo que el posicionamiento en las encuestas nos ha venido favoreciendo a lo largo de todo este proceso. Este, mantenerse en la preferencia electoral ha sido complicado, entonces por eso estoy apuntado para hacer, pero si no soy, estoy listo para ayudar a construir ese esquema de unidad. Entonces, debemos ir en unidad los pristas. Mira, los pristas, el problema donde hemos tenido derrotas no es que nos venzan, sino que nosotros mismos nos fracturamos. Aquí no va a ocurrir. El mismo, el verano debería ser prista. Así es, así es. Entonces, aquí no va a ocurrir porque los pristas que vamos en esta contienda tenemos experiencia y tenemos madurez. ¿Cuándo debe haber candidato? Pues yo calculo que no pasará del mes de marzo. Bueno, así que sea claro. Este, yo calculo que, yo calculo que el mes de febrero, este mes, seguramente ya el partido estará emitiendo la convocatoria, nos estará mandando llamar, y cuando nos mande llamar, yo independientemente del llamado he dicho, aquí está Omar Fallad, Omar Fallad quiere ser el gobernador de Hidalgo, y por eso quiero conseguir la candidatura de unidad del PRI, y estoy listo para contender por eso. ¿Lo permiten los grupos, los rojos? Pues, he dicho aquí que somos, a todos somos amigos, hemos sido compañeros, nos hemos tratado durante muchos años de nuestra existencia, hemos trabajado juntos, hemos construido para Hidalgo juntos, yo creo que tenemos todas las condiciones porque impera una extraordinaria relación. Ustedes han visto que somos una de las bancadas, aquí en la Cámara, más sólida. Más unida, donde todos jalamos parejo, donde hacemos equipo, y el gobernador viene y nos refuerza, y nosotros vamos y lo reforzamos a él. Hemos hecho un gran equipo, la verdad, ahí yo creo que el gobernador Osorio ha tenido la visión de construir con todos nosotros un equipo muy fuerte y muy sólido, que le llevó beneficios a Hidalgo en los pasados procesos legislativos en los que tenemos que hacer cosas por el Estado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Lectura del acta de la sesión de... Gracias.